El origen de Gohan Bestia La transformación de cabello alocado y ojos endemoniados aún mantiene su misterio No obstante, gracias a la información de Akira Toriyama, podemos tener una base Gohan tuvo algunas transformaciones en el pasado, pero esta vez necesitaba despertar una nueva Ha conseguido su propia evolución, única, teniendo como base los despertares desbloqueados que tuvo cuando era niño Según palabras del mismo Akira Toriyama La he llamado Gohan Bestia, en referencia a la bestia que yace en su interior, la cual ha despertado Deja en claro algo que ya muchos sabían Desde su niñez, Gohan nació con un don, en el que a medida que se enoja despierta un poder que supera por mucho a su ponente Pero la mayoría de esos despertares eran por un corto periodo de tiempo El gran patriarca logra liberar parte de su potencial oculto en Namek Posteriormente Gohan entrena con su padre desbloqueando el Super Saiyan y el principio del Super Saiyan 2 A partir de ahí, Gohan no demostró tener más interés por el entrenamiento tras el periodo de la paz de la tierra Y se había quedado estancado sin poder evolucionar más allá Incluso cuando volvió a entrenar previo al torneo de las artes marciales Hasta que llegó momento a ayudarlo El viejo Kaioshin le libera todo su potencial Desbloqueando un estado natural que le permitía liberar todas sus capacidades sin necesidad de transformarse en Super Saiyan Finalmente, este era el máximo poder que conocíamos de él desde hace 28 años Llega la continuación de la serie y muchos fans de Gohan se sienten decepcionados e inconformes porque el personaje se volvió débil Perdió su estado definitivo y por consiguiente ya no demostraba un cambio A diferencia de Goku y Vegeta que se fortalecían cada vez más Gohan ya no era aquel que se enfadaba y sorprendía a todos Su poder ya estaba dormido y prefirió enfocarse más en sus labores como investigador científico Gohan entrenaba, sí, pero aún no mostraba cambios novedosos En momentos críticos, Gohan ya no se enfurecía y no evolucionaba Incluso cuando vio a su padre atravesado por Moro quedó nuevamente estancado Se deduce que es un bucle psicológico La angustia de no tener confianza en sí mismo como guerrero ya no se sentía autosuficiente Teniendo así conflictos consigo mismo Llegando a prometerle a su padre y a todos irse por un camino diferente Donde dominará una nueva transformación Llegó el día del despertar de Gohan Pero esta vez en su etapa adulta El Saiyan híbrido pasa por un trance momentáneo y estalla por completo Un escenario que nos recordó aquel momento donde un niño inocente se enfurecía Y sacaba una fuerza fantástica Sus ojos rojos indican la furia Y su cabello blanco indica control Su poder parece que estuviera envuelto de una caótica energía mística Gohan bestia hacía su regreso como el guerrero que disputa de nuevo el trono El trono de los mortales más poderosos de todos los tiempos Originalmente el diseño era de piel pálida y un rostro aterrador Pero dichos rakos no encajaban con la personalidad de Gohan Así que se le terminó solo agregando un peinado peculiar de gran tamaño En el guión gráfico de la película la transformación se llamaba Final Gohan Nombre que le terminaron cambiando al que ya conocemos como Gohan bestia No te vayas sin antes dejar un like en este video Compártelo en tus redes sociales Suscríbete y activa la campanita Puedes apoyar mi trabajo haciéndote miembro del canal Nos vemos en un próximo video